Saludando a Mateo Dora y Dani Regifo en esta tarde acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, desde el sendero del Cañobralejo, más conocido como el Embalse, entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali, en un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con el cable aéreo Siloé operando normal, energía normal, acuerdos normal. Saludando a la fotógrafa y topógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024, que se realizará el 21 de noviembre de este año, pero en un mes antes, el 20 de octubre, también Dani Regifo cubrirá el Tour de la Biodiversidad en el marco de la CON16. Siloé, Silite, Venyo, Siloé, Siloé, Silite en el Facebook, saludando a Mateo Dora, Josué y a Dani Regifo, con la estrella de Siloé ya iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Así se ve parte de la montaña mágica de Siloé, después de una temperatura muy alta, ha refrescado la tarde y el viento es muy fuerte en este momento. El sol que todavía no se quiere ir en esta tarde, este viernes 13 de septiembre de 2024.